¡Vamos! Papá, ellos no nos hemos caído una otra vez. Yo los conozco. ¿Cierto? ¿Yo? No me voy a mover de aquí. Esa es de... pistola. Con esta es con la que tumban los helicópteros. ¡No! Estos son los de ustedes, de nadie más, ¿cómo así? ¿Cómo va Chiqui con ese río? ¿Ya lo ha llegado? Eso va muy bien. ¡Papá! ¿Mi balón qué? Que a nadie se le ocurra meterse a ese potrero. ¡Siempre apaga el Epocaluz! ¡Se puede, Epocaluz! ¡Profe! Yo he ido por ahí decir que es que los albinos no duran mucho tiempo. ¿Será por eso que le dan tanto gusto? ¡Por favor, mi amor, mi amor, mi amor! Dígame, ¿qué hicieras? Ponte el uniforme. Queremos más fútbol y menos clase. Me tengo que ir Adiós, Manuel Adiós